En lo anímico no estamos tan golpeados, sí estamos golpeados un poco en lo que se han dado estos partidos, que no eran resultados que esperábamos, pero esperábamos cerrar con buenos partidos y sacar los puntos que se puedan para entrar en mejor posición. Sí, en todo momento hay presión, sabemos en Cruz Azul hay presión en el momento que estés, ahora más, no se dieron los resultados estos dos últimos partidos, pero creemos que lo podemos sacar adelante y esperemos que así sea. Mira, la obligación siempre está como Cruz Azul, siempre debe estar en la liguilla, tornados atrás no se nos había dado y creo que ahora estamos en el presente y tenemos que aprovechar este momento y tenemos que calificar sí o sí. Mira, pega porque son gente importante, todo el plantel es gente importante y todos aportan su parte, y el no estar el plantel completo afecta un poco, pero lo debemos de saber sobreponer. Nos toca rivales que estamos ahí pegados y por eso es importante ganarle a ellos para irnos subiendo posiciones. Entonces, la idea es sacar la mayoría de puntos posibles para quedar lo más arriba que se pueda. Gracias. 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 Gracias.